Esa mujer tiene un fuego interino, Johnny, cásate, cásate, Johnny, porque tú no puedes tener esa vaina No puedes tener esos shows, estás besando hombres, Johnny, por Dios, así fue con Tolentino, Julieta, Tolentino, Apio, la distingancia también Esa boca tuya anda así, mira, vengan, que esa boca es mía, chulenme Vamos a ver, Johnny, vamos a ver, cásate, cásate